Buen día, ¿cómo andan? En el video de hoy voy a jugar un match con Walter García. Él tiene 1.4 de handicap y yo 4.6, por lo que me va a dar dos golpes. Uno en el hoyo 1 y el otro en el hoyo 7. Arrancaba mal pegando un mal tiro, que luego lo recomponí y lo ponía un poquito ahí a la derecha. Walter de ahí pegó un tirazo que la dejó a metro y medio para verde. Yo quise ser muy agresivo, quise tirar por encima de los árboles, me rebotó en una rama y me la devolvó en medio. De ahí sabía que tenía que tirar al hoyo, me quedé un poco corto, tiré un pat al rimar y me quedaba ese compromiso para hacer un 6 que era 5. Walter sin ningún tipo de problema, emboca su pat para verde y se ponía uno arriba a los dos. En el hoyo 2, él pegó un tiro al medio del green, bastante bueno. Yo quería atacar un poco de más, se me abrió un poco más de la cuenta y quedé ahí a la derecha. Que me quedó un tiro bastante complicado. El cual resolví bastante bien, poniéndole ahí y dejándome 2 o 3 metros para parpar. Walter la rimaba y yo se la terminaba dando para que él haga su par. Y yo tenía que estar obligado a meter para poder mantener la ventaja de uno abajo. No lo hacía y me ponía 2 abajo al Tiddle 3. Walter pegó un gran drive que se le abría apenas un poquito, pero muy bien pegado al fin y al cabo. Yo también le respondía, la pulgué en el medio de la pista para después pegar una gran madera, dejarla a 20 yardas del green. Y darme una gran oportunidad de poder ganar este hoyo. Walter tenía que sacar a buena, le dio en una rama y se le complicó más de la cuenta. Quedó ahí abajo de los árboles. Resolví muy bien, haciendo un tiro bajo y dejándoles en la entrada del green. Yo hice un gran approach, me dejé 1 metro y medio para Verdi. Walter arrimaba su pater, se dejaba apenas un compromiso para par. Vale, vale, está bien. El cual embocaría sin problema. Bien. Yo tenía toda la presión, estaba obligado a meter. Tiré un gran pad que al final no cayó y seguíamos con la misma distancia al otro 4. En el 4 Walter pegó un drive que se le fue apenas a la izquierda, pero le iba a quedar tiro desde ahí. Yo pegué otro gran drive, la puse en el medio para intentar descontar un punto. Walter sacó a buena, la dejó ahí en la apenas pasada del green, pero al fin y al cabo le quedaba tiro. Yo la tiré al green, la dejé a la altura en la bandera, me habrán quedado unos 4 metros para Verdi. Walter arrimaba muy bien y se dejaba 1 o 2 metros para el par. Yo fui completamente agresivo y tiré a meterla, me pasé un poco más de la cuenta. Ahora Walter jugaba para su par, el cual fallaría por arriba del hoyo. Yo envocaba y descontaba 1, me ponía 1 abajo al tío en 5. Otro buen drive que se me cerró un poco de más, pero nada que no se pueda jugar. Walter pegó un gran drive, la puso al medio y fuerte. Yo aquí pegué un mal tiro que le di con toda la cara abierta, la mandé bien a la derecha del hoyo. Walter la ponía en el green y se dejaba un metro y medio para Verdi. Yo tenía que resolver, jugué un tiro por abajo, hice un gran tiro, la dejé también a 2. Walter la dejaba corta y tenía ese pattern yo ahora para empatar el hoyo. El cual lo terminaría perdiendo por abajo y me sacaba 2 al hoyo 6. Walter pegó un tiro que se le abrió más de la cuenta y que casi le pega a los que venían jugando el hoyo 7. Por eso gritamos ahí. Yo pegué un gran tiro que picó demasiado fuerte y se terminó yendo a la final del green. Walter hacía un approach que no le salió del todo como él quería, pero nada preocupante. Yo agarré el pattern, la puse en juego, la dejé a un metro y medio para par y Walter obligado a invocar para perder el hoyo, tiró un gran pattern que quedó corto en la boca. Yo invocaba mi pattern y nos íbamos 1 abajo al hoyo 7. En el 7 pegué un drive que pegó en el árbol con mala fortuna, después me quedó en una muy mala posición, ya lo van a ver. Igual te pegó un drive vaso que salió super fuerte y al medio del fairway. Como decía, me quedó en un muy mal lugar, tenía que agarrar el palo casi de la vara, la empujé nada más para poder sacarla y no meterme más complicaciones para después intentar tirar el green. Pegué un gran tiro acá, pero se me fue más de la cuenta y terminó en el fondo del green. Walter la puso en el medio del green y se dejaba su chance de verde. Por mi parte intenté jugar un tiro muy justo, el cual no salió, quedó corta y prácticamente entregaba el hoyo. Ahí tiré a meter como para intentar salvar las papas, pero no lo conseguía. Y ya Walter con dos pads ya se aseguraba ganar el hoyo. Voy a ver más eso. Lo conseguí y se ponía dos arriba con dos por jugar. En el hoyo 8, Walter pegó un hierro al medio del fairway. Yo tenía que tomar riesgos. Agarré el drive con el objetivo de buscar el green. El cual no lo conseguía, pero lo dejaba ahí muy cerquita de la entrada. Pegué un gran drive para poner un poco de presión e intentar descontar. Walter pegó un 56, que quedó corto de green. Y yo simplemente tenía que intentar sacar a proche pad para ganar el hoyo. Acá hacía un gran approach. La dejé a menos de un metro para intentar hacer el verde. Buena. Walter hacía un buen approach, pero me pasaba toda la responsabilidad a mí de que si embocaba, teníamos que seguir uno de más. Lo hacía, hacía el verde y llegábamos uno abajo por uno por jugar. Acá prácticamente ya casi ni veíamos la pelota. Pegué un drive que fue al medio. ¿Lo has visto? Que prácticamente ni lo vi. Mismo caso de Walter, pura sensación. A buscarla al medio del fairway. Buen drive. Ya acá, como ven, ya no veíamos nada. No se me grabó el tiro anterior, pero había pegado un mal tiro que había pegado una papa que la avancé dos metros. Este es el tercer tiro, que fue bastante bueno. Y acá Walter lo único que tenía que hacer era ponerle en green dos pater y terminar con el partido. Walter pegaba un gran tiro, la ponían en green y se dejaba su pater para verde. El cual se le iba a pasar un poco más de la cuenta, pero ya de todas formas, aunque... Aunque invoque, este... ya lo iba a ganar. Yo no invoco y ya prácticamente estaba totalmente sentenciado. Walter deja su parte corto en la boca, pero ya no me servía a mí para ganar y se terminó llevando este match. Bueno, finalmente termina este video. Aunque la verdad salió un muy lindo match. Walter era un gran jugador que estuvo a la altura. Y salió un muy lindo match. Espero les haya gustado. Les mando un abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!